El secretario de gobierno de Tuluá, Carlos Octavio Quitián, entregó a CNS Noticias la respuesta que se le dio a los carretilleros que protestaron el pasado jueves en el centro de la ciudad, donde reclaman su derecho al trabajo. El funcionario resaltó el caos que se generó por parte de los carretilleros durante la jornada de protesta del jueves en la mañana. Se lleva a cabo una marcha por parte de las personas que desempeñan actividades como carretilleros en el municipio de Tuluá, con el agravante desafortunadamente que al momento de ubicarse sobre la plaza cívica Boyacá, la marcha pacífica, se convirtió precisamente en la conculcación de derechos de la ciudadanía que se vio afectada casi durante toda la mañana precisamente porque obstaculizaron, sobre todo un sector muy importante de la ciudad como es la parte central, donde está el edificio del CAM y donde genera un tema de movilidad que se vio afectada precisamente de la ciudadanía. La administración del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román, demostrando siempre la voluntad de concertación, de diálogo, de puertas abiertas, de manera inmediata lo que hizo fue nombrar una comisión para dialogar nuevamente con el gremio de los carretilleros y en este caso con el acompañamiento de la personería municipal porque realmente no entendemos por qué se toman vías de hecho cuando esta administración ha demostrado con toda claridad toda la voluntad de establecer mecanismos de diálogo. Pese a las vías de hecho, desde la administración municipal se buscó atender las inquietudes de los carretilleros sin recurrir a la fuerza por parte de las autoridades. Nosotros indudablemente también atendiendo ese tema de voluntad no establecimos medidas de fuerza para poder recuperar ese espacio porque preferimos como tal el diálogo, ese mismo mensaje se le dio a la Policía Nacional que expresáramos un tema de concertación a sabiendas de que ellos durante toda la mañana obstaculizaron la movilidad del centro de la ciudad pero lo más importante es el mensaje nuevamente que brinda la administración municipal precisamente de diálogo y entonces lo que se le hizo fue claridad en varios aspectos que ellos han demandado y quedó casi que abierta una mesa temática que reiteramos con el gremio de carretilleros, con la administración municipal, lógicamente en cabeza del señor alcalde y los secretarios que están involucrados dentro de este proceso y el apoyo y acompañamiento del ministerio público. Asegura que se les explicaron varios puntos del decreto donde se regula la labor de los carretilleros y los sectores específicos donde no podrán transitar. Entonces se hizo claridad acerca del decreto que en estos momentos está en un proceso de socialización y que entrará en vigencia dentro de seis meses donde existen unos acuerdos que hoy fueron indudablemente puestos nuevamente con toda claridad y es que el decreto que en estos momentos está a la puerta de ser aplicado a partir del mes de julio establece solamente la restricción en el centro de la ciudad, sobre todo sobre la emblemática calle Sarmiento pero no hay ningún impedimento al derecho al trabajo porque pueden desarrollar su actividad por toda la ciudad con excepción de esa parte que no solamente se protege sino se hace ese incumplimiento de una acción legal como fue la acción popular que ordenó la recuperación integral del espacio público pero a la vez también proteger el centro de la ciudad de esta clase de vehículos de tracción animal. Lo segundo es un reclamo justo que hacen acerca de la escombrera donde hoy Tuluá realmente no cuenta con un lugar pero se hizo claridad también que la administración municipal cuenta con cuatro lotes de terreno que esperamos que sean avalados, viabilizados por la CBC precisamente para hacer esa conducción de esos escombros. Y lo tercero es que precisamente lo que el decreto garantiza es primero que no hiciste maltrato animal que las cargas sean las que quedaron establecidas en él. Se explicó también la importancia y necesidad del microchip y el enlucimiento y demarcación de las carretillas. Se establece un microchip que incluso es de beneficio precisamente para cada propietario porque vamos a conocer con certeza la ubicación, la propiedad, la titularidad de estos ejemplares. Del mismo modo la demarcación o por parte del departamento de movilidad en un tema que tiene institucionalmente comprometido con ellos como es precisamente la pintura, el enlucimiento que tienen las carretillas, las placas que se deben suministrar. Para eso hay seis meses y en este momento ya se está cumpliendo como tal el periodo para empezar ya en ejecución el decreto. Aclaró que la administración municipal no está obligada por la ley a la sustitución de las carretillas por otro tipo de vehículo. No está obligada la sustitución. Y segundo, nosotros no contamos con los recursos económicos para poder sustituir por otra clase de vehículo, digamos, el ejemplar. Hoy estamos diciendo que aproximadamente, sin todavía tener el censo, porque ese censo se da una vez termine la etapa de socialización, saber cuántas personas, cuántas familias dependen de esta actividad económica, pero creemos que de acuerdo a la versión que tienen ellos pasan de 500 y hoy realmente la administración municipal no cuenta con los recursos económicos para hacer la sustitución de esos 500 vehículos de tracción animal. La administración continuará con las mesas de diálogo y concertación con los carretilleros para seguir con la socialización de la aplicación del decreto que pronto entrará en vigencia.